Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Slyther después de años. Niños, resulta que el juego ha evolucionado bastante. Como veis, el objetivo es que la gente se choque con tu cola y de esta manera te puedes comer a los bastardos estos. Que te chocas tú, te comen. Fin. Lo que mola de este juego es que no importa que seas la serpiente más grande o la más pequeña, que los dos tenéis la misma velocidad y podéis matar siendo el más pequeño al más grande. Obviamente el ser grande tiene sus ventajas y es que puedes sprintar infinito, ya que con el sprint te van quitando puntos como veis, 48. Bueno, pues en este caso, sí, me van quitando. Bueno, básicamente, tenemos que conseguir un buen top. Madre mía, me lucro, eh. Le acabo de rapiñar. ¡Oh! Y le he vuelto... ¡Ay, me rapiña todo eso! Pero esto me lo quedo yo. ¡Puntos! Como veis, casi mil. A ver, cuidado, cuidado, sí. No, perfecto. ¡Ay, qué suerte acaba de tener! 1200 puntos llevamos. Esto me lo llevo yo. Tenemos a Rimon grande, así que vamos a liar las manos. Y bienvenidos a Slyther, si queréis que la liemos. O Slyther, que la liemos en más vídeos. Quiero ver cómo este lo reventáis. Y os prometo ese top 1 que tanto... Yo creo que puedo lucrarme muchísimo porque este tío no creo que entienda que lo quiero encerrar. A ver, tampoco es el más bueno del mundo. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena la de puntos que me llevo! ¡Hola! No sé lo que voy a hacer. ¡Vamos! ¡Otro! ¡Y a comer! ¡Slyther! Y este que se ha metido dentro. ¡Atentos a la trapiña que la acabamos de hacer! No puede escapar. Y acaba palmando el solico. ¿Qué intentas enterrarme a mí, bro? ¿En serio? Que yo soy un loco de la velocidad. Él no sabe que estoy yendo por aquí. Él no lo sabe. Él no tiene ni idea. Ahora ya sí. ¡Hostia, que no lo había visto! ¡Madre mía, vaya cabezazo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué grande! ¡Hala! ¡Qué lucrada! ¡Punto 7.000! ¡Mi primera partida, bro, de Slyther! ¡Increíble! ¡Venga, bro! Es que este no es malo. Este hace lo que quiere. Me quieren cerrar continuamente. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Se la hemos hecho! ¡A chanta! ¡Para nosotros todos los puntos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No! ¡A la primera partida a 7.000 puntos! ¡Nos podríamos haber lucrado muchísimo! Y el morado este va para la bucha, cabrón. Lo tenemos. Encerra otro. ¡Hola! ¡Mariana! ¿Qué pasa? Mira cómo te encierro. Casi me la hace. ¡Mirad qué padre! Este va en línea recta en plan a lo yolo. ¿Dónde vas? ¡Qué grande! Es que es enorme este tío. ¡Adiós! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me voy y me choco contra él? 2.600 al suelo. ¡Fuck! Cuando dueles, cuando llevas muchos puntos y te mata alguien muy pequeño. Es como horrorífico. Es la máxima humillación de este juego. ¡Oh, tía! Bueno, a ver. ¡Oh! Cabezazo. ¡Oh, Dios! Esto es grande, ¿eh? Esto es grande. No sé cuánto voy a poder comer... ¡Ay! Me están encerrando. Bueno, me están encerrando. Yo creo que ya no se han encerado. El tío este tan grande. La verdad. Sí. Ah, no. Mira, estoy a salvo. I don't know how. Pero estoy a salvo. Es muy grande el cacaskín, ¿eh? Aquí me voy a lucrar yo. Es que hay mucho tío aquí, ¿eh? Hay muchísimo tío. Mira, tengo un pececillo. Oye, qué pesados. ¿Cómo van a por mí todos, no? Malditos bastardos. Comer. Comer de ahí, pequeños. Comer. Comer de ahí. Este se la sabe. Este se la sabe. Este se la sabe. El otro no. El otro no. El otro... ¡Vamos! ¡Qué buena! Bueno, aquí en algún momento va a palmar uno grande. Y espero que de los grandes no sea yo. Yo voy detrás del amarillo. ¡Oh, Dios! El que me acabo de volar. ¡Quitor! Me meto. ¡Ay! ¡Ay, Julián! ¿Dónde estoy? Vale, puedo salir. Puedo salir. No soy el más... ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Era enorme! ¡Y es enorme! ¡Madre! ¡Soy grande! ¡Soy muy grande! ¡Hola! Y otro... Y otro a la fiesta. ¿Cómo se anima aquí la peña? ¿Cómo se anima aquí la peña? Macho. ¡Soy muy grande! ¡Soy enorme! Este está intentando encerrar a alguien, creo. Pero yo que soy más grande... ...que un pie. O vamos a intentar hacer... ...la trampa. La trampa... ¡Y la tenemos! ¡La hemos hecho! ¡Y la hemos hecho! ¡Puntos! Vamos. Con esto llegaremos a 8.000, seguro. Sí, ¿tanto? 8.500. Vale, vamos a hacer una vuelta hacia el otro lado. Bien grande. Vamos. 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 Lo tenemos. Tenemos aquí a un par. Y también tenemos esto. Bueno, a ver. Hemos rapiñado un poquillo. No está mal. ¿Vale? ¡Utia! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo me estoy lucrando? ¿Cómo me estoy lucrando? ¡Top 10! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Me veo! Vamos a seguir. ¡Seguir mis niños! ¡Adiós! ¡El pequeño siempre! ¡No! ¡Ah! Habíamos llegado al top 10. ¡No me lo puedo creer! Chavales. Motivación. No pasa nada. Vamos a devolvernos todos juntos. Aquí va a haber... Aquí hay... Me encanta. Me encanta. O sea, como me robéis algo, me roba todo. Me roba todo. Me acaba de robar todo. Me acaba de robar todo en la cara. Pero también te digo que me lucro. Me lucro. Me lucro. Con esto me conformo. Uy. Oye. Pero que están muy al acecho. Macho. Vale. ¡Hala! 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 ¡Hala que lucrada! ¡Hala que lucrada! ¡Vamos! Todo esto para nosotros. Y un poquito más que voy a repeñar de por aquí. ¿Vale? Y acaba de palmar otro allí. Bueno. 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 La de puntos que hay. Me va hasta la... Madre mía, tío. Me la... Me la voy a intentar hacer. Soy bastante grande. Llevo 6.000 otra vez. Acaba de palmar ahí uno. Se tienen que lucrar todos estos. Y yo obviamente que les dejo. Porque al fin y al cabo esos puntos van a ser para mí. Me voy. Más renta a cerrar estos dos. Que tenemos dos buenos padres. Acaba de palmar uno de los dos. Bien. Me gusta. Vamos a ir recortando. Espacio que cada vez tenga menos. Perfecto. Cerramos también por aquí. ¿Vale? A comer. O sea. A puto comer. No. No te lo esperas. Madre mía. Vaya doble que acabo de encerrar aquí. Son enormes. Perfecto. Estás encerado y no lo sabes. Estás muerto. Escúchame. Muerto. Vamos. Madre mía. Noveno. Es que el problema de esto es que tengo al verde aquí. Que me encantaría que girara a la derecha. Rápido. Madre mía lo que tengo en esta zona. ¡No! ¿Por qué giró a la derecha? ¡11.800! Última partida, amigos. Vamos a intentar a ver si podemos llegar. Es que el top 1 lleva 70.000. No lo he visto. No sé dónde está. Pero tiene que ser enorme. ¿Vale? ¿Puntos? ¿Por qué? ¿Por qué voy a matar? ¿Por qué solo mato a los pringados? Oh, tía. Bueno. Yo no sé si mato solo a los pringados. Esto. Esto es la jugada maestra. Eh, chamanes. Espabilaron o se encierra ahí. Y la verdad que pequeño no es. ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué maravilla! Por favor. Bueno, bueno. ¿Cómo se lucra todo el mundo? Ya que abajo había más puntos que la vida entera. ¡Apa! ¿Vamos? Sí, sí. Yo sigo. Eat me. Se llama. Pues lo voy a intentar, ¿eh? ¡Es muy grande! ¿Cómo quieren que encierra a este señor? Bueno, también te digo una cosa. Como este lo esté... Ya puedo sprintar. Vale. Salimos de aquí. Vamos, qué buena. ¡A chanta! Madre, todo es para mí, ¿eh? Todos los puntos para mí. El problema es el otro. Que ya no lo puedo encerrar ni de coña. Ey, yo. Maldito papo. Este ha encerrado a uno enorme. Lo que él no sabe... Es que yo me estoy lucrando muy vastamente. Y lo único que hay que hacer para lucrarme del todo... Es acabar mi círculo. Y si consigo acabar mi círculo... Estoy muerto. Soy un pringao. Y yo soy un pringao. Vamos, amigos. Lo dejamos por aquí, de verdad. Espero que os haya encantado. He jugado cuatro partidas. Y las cuatro, de verdad, han sido increíbles. Like favorito. Reventad la muerte. Y os prometo que vendrá... Un top tres, va. Me iba a ir arriba con un top uno. Pero ahí está el susto. Top tres. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!